Bailando Tus ojos color mar Me hicieron sentir cariño Y acercarme más a ti Ven Vamos a pasear por la ciudad Después Nos iremos muy lejos de acá Yo sé Que todo de mí te va a gustar Y sé Que hoy de mí te vas a enamorar Ven a mí A ver si a mi ratito Quiereme Cuéreme Dame tu amorcito Mírame Regálame un besito amor A ver Ven a mí Abrázame un ratito Quiereme Dame tu amorcito Mírame Regálame un besito amor Bailando te conocí Fue una noche junto al mar, yo ya no quise seguir bailando, tan solo mirarte a ti Tus labios color rosa y tus ojos color mar, me hicieron sentir cariño y acercarme más a ti Ven, vamos a pasear por la ciudad, después nos iremos muy lejos de acá Yo sé que todo de mí te va a gustar, y sé que hoy de mí te vas a enamorar Ven a mí, abrázame un ratito, quiérame, déjame tu amorcito, mírame, regálame un besito amor Ven a mí, abrázame un ratito, quiérame, déjame tu amorcito, mírame, regálame un besito amor Para todo el Perú y América, Liceo